Y ahi les va un tutorial para los que no saben poner la insulina. Primero que nada vamos a limpiar el área con el colo. Después pondremos las unidades en la jeringa especial para la insulina. Después que tenemos aqui las unidades que el doctor nos recetó, vamos a sacarle el aire y vamos a proceder a inyectarnos. Y listo, quedo. Bueno, como dicen, si del cielo te caen limones, pues aprende a hacer limonada. Saludos, bendiciones y nos seguimos viendo. ¡Gracias!